Seguirá con el trabajo y le daremos continuidad a las cruzadas nocturnas que han funcionado bastante, donde entran las tres direcciones, limpia, alumbrado, parques y jardines. También seguiremos dando continuidad a las cruzadas nocturnas por los correos comerciales, que de manera conjunta con coordinación y administración de proyectos especiales del municipio. Y los representantes de los corredores comerciales, ya que se firmó un convenio para que la Dirección de Servicios Públicos y Comerciantes cumpla con ese compromiso de mantener las vialidades de esos corredores en óptimas condiciones. Continuaremos también con el proyecto de inversión de cinco millones de pesos, que retomaremos la cruzada por mi colonia, en conjunto con Coordinación de Atención Ciudadana del Sur Oriente, en el que se hará el alumbrado en la totalidad de las colonias, limpieza y refuerzo de los espacios públicos, integrando en esta actividad murales en los parques y en las canchas. Y bueno, eso está sujeto todavía a que se licite. Y bueno, tenemos también por parte del servicio para limpieza y mantenimiento de camellones y banquetas. Todo esto está sujeto a licitación, está comenzando el procedimiento. Eso es con un importe de 28 millones de pesos. Se hará otra licitación sobre escombro de la calle, lotes y fincas abandonadas en Ciudad Juárez, con un importe de 20 millones de pesos. Será también otra licitación en cuanto al sistema de riego para el parque Chamizar. Ya se inició con un sistema de riego. Actualmente se está ejerciendo uno de 5 millones del pozo 4, el pozo 3 y el parque lineal. Pero con este importe se cubrirá el riego para todo el Chamizar. Son 3 millones 583 mil 503 pesos. También se solicitará material de pintura para la dirección de parques y jardines, con un importe de 3 millones 64 mil 150 pesos. Se hará adquisición de juegos infantiles para los parques con un importe de 25 millones de pesos. Esto es que en ocasiones se hacen trabajos o se hacen, por ejemplo, el presupuesto participativo o cuando obras públicas interviene algún parque, nosotros complementamos el trabajo. Pero hay muchos parques, muchos espacios que podemos trabajar nosotros como dirección. Y bueno, con nosotros contando con el mobiliario, con los juegos infantiles que vamos a tener en nuestro poder, podemos hacer sin necesidad de que se haga un proyecto de inversión en cada parque. Tenemos la adquisición de luminarias y material eléctrico para la red de alumbrado público con un importe de 100 millones de pesos. Tenemos la adquisición de maquinaria industrial para la dirección de industrialización agropecuaria con un importe de 15 millones de pesos. Y la adquisición de vehículos y maquinaria para la dirección de industrialización agropecuaria por 15 millones 300 mil pesos. Esto es lo que estaremos trabajando en estos meses.